Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Hako y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar narices. Sí, ese elemento que tenemos en todo el medio de nuestro careto y que nadie quiere aprender a dibujar, pero es muy importante porque cuando estás haciendo cualquier retrato, es una de esas cosas que suelen darnos muchos problemas. En este vídeo vamos a ver toda la teoría necesaria y la práctica necesaria, además de que te voy a recomendar hacer unos ejercicios, para aprender a dibujar las narices como un maldito dios. Lo primero de todo, antes de entrar con la parte de anatomía, que veremos solamente un poquito, vamos a ver lo que sería la esencia de una nariz. Ya en vídeos anteriores del plan de un año para aprender a dibujar, estuvimos viendo cómo dibujar una cara, digamos, a partir de una hoja de papel y simplificábamos en un principio esa nariz en forma de un triángulo, ¿vale? Que nos permitía situar dónde iba a ir nuestra nariz dentro de lo que era esa cara. Estaban las cejas, los ojos, etc. ¡Feliz! Pues la forma más sencilla, lo que es la esencia de una nariz, sería ese triángulo, ¿vale? Pero podemos avanzar un poquito más en esta supersimplificación y hacer que este triángulo tenga volumen 3D y sea como una especie de pirámide. De hecho, podemos añadirle incluso esta formita de aquí. En caso de que la estamos viendo de frente, pues nos quedaría una cosa aproximada de esto. Pero si lo vemos de lado, sería esa misma forma de base de triángulo. Podríamos hacer ese triángulo de abajo también y si queremos que la punta de la pirámide esté aquí, pues simplemente unimos ahí las líneas con cada punto correspondiente y tendríamos ya una pirámide que nos indicaría dónde está la punta de la nariz y la base donde está la cara, ¿vale? Y luego ya aquí, pues irían, repetimos las cejas con sus ojitos y esa carita feliz. Este paso tampoco está mal, pero podemos seguir avanzando. Y una forma de simplificar la nariz de manera bastante más adecuada y más similar a lo que sería una nariz real sería esta. Que básicamente sería lo mismo que esa pirámide. Aquí tendríamos la punta de la nariz y luego pues la base, ¿no? Digamos. Pero ya acercándose mucho más a lo que sería una forma real. Esta sería ya casi la forma definitiva de simplificar una nariz y normalmente a mí me gusta hacerlo simplificando en que aquí hay un plano, aquí en la parte de adelante, los planos laterales de la nariz y mínimo el plano de abajo donde está la base de la nariz. Pero a mí personalmente me gusta dibujar este planito de aquí porque me sirve para situar toda esta zona del septum, ¿no? Esa zona que entra hacia adentro y entonces me ayuda rápidamente a situar algunos elementos y saber aproximadamente dónde irían los agujeritos de la nariz. Aquí tenemos algunos ejemplos donde ya podéis ver cómo de esa forma tan sencilla no hace falta que dibujemos toda la zona del entrecejo y las cejas, ¿vale? Porque vamos a centrarnos en toda la parte de la nariz pero de esta forma tan sencilla ya podemos ver las diferentes narices y perfectamente esta forma 3D simplificada se ajusta a la forma de cualquier nariz prácticamente. Ahora vamos a profundizar más porque hay narices que no son tan sencillas como estas sino que tienen formas pues como la típica nariz aguileña, ¿no? Que tiene como un saliente así y tal. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación viendo un poco de anatomía y vamos a ver que a lo mejor esta simplificación, si tenemos una nariz un poco diferente tendremos que añadirle un pequeño plano extra que puede ser así o así que es más o menos como lo vamos a dibujar ahora más adelante pero simplemente tengamos en cuenta que algo tan sencillo como esto ya nos puede ayudar a dibujar prácticamente cualquier nariz a que la nariz tenga la forma y dimensiones que tiene que tener. Ahora sí, teniendo claro esto, pasemos a la parte de anatomía y para ello por supuesto vamos a tener por aquí nuestro buen cráneo que ya hemos utilizado para dibujar los ojos en el capítulo anterior pero que para la nariz nos va a servir muchísimo porque este cráneo al igual que influía en los ojos va a influir en la forma de nuestra nariz y tiene relación absolutamente directa con lo que acabamos de hablar hace 3 segundos de incluir ese plano extra en esa simplificación que habíamos hecho porque a partir de este cráneo en esta zona que es el hueso nasal aparece lo que es la nariz, que no es hueso sino que es cartílago y eso es lo que tenemos aquí en el lateral y aquí abajo dibujado por alguien que no sé quién ha sido. Vamos a simplificar mucho esta anatomía para que la puedas entender rápidamente y la aprendas en este vídeo, ¿vale? No tienes que aprenderte ni los nombres porque yo no me lo sé y la mayoría de la gente que dibuja narices tampoco se lo sabe, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos toda la parte de hueso, ¿vale? Que ya la hemos visto en lo que es el cráneo y a partir de esa parte de hueso es donde aparecen cosas que ya no son hueso que en este caso son cartílagos, ¿vale? Que es todo esto, toda esta zona es cartílago y luego tenemos la zona de las aletas de la nariz que es tejido fibroso le llaman no sé si tiene parte de tejido adiposo, de grasa y demás no sé qué es exactamente pero es otro tipo de tejido diferente que no es cartílago Realmente te va a dar un poco igual el tipo de tejido que sea quizá influye ligeramente en que a lo mejor esta zona de la aleta engorda un poquito si una persona tiende a coger peso y a estar muy gordo es posible que ahí acumule algo más de grasa por ser un tejido diferente mientras que el cartílago no acumula grasa y demás puede influir ligeramente, ¿vale? pero en general y a lo mejor a la hora de envejecer pues envejece de una forma diferente la parte de cartílago que la de aleta no lo sé, pero no lo necesitas ahora mismo para dibujar una nariz y sobre todo no lo necesitas para dibujar cualquier nariz si la tienes delante y si sabes lo que quieres dibujar lo que es importante es que entiendas que tenemos estas partes ¿vale? la parte de hueso la parte de cartílago que vamos a dividirla en varias partes y la parte de las aletas esto si lo cogemos y lo plantamos en nuestra calavera nos quedaría una cosa así aquí estaría la nariz con sus correspondientes zonas de cartílago y la zona lateral y ahora sí te voy a decir cómo dibujo yo esto toda esta esencia que tenemos aquí toda esta información yo la simplifico más o menos como en este caso que he puesto aquí arriba que es de la siguiente forma voy a bajarle un poco la opacidad a esta capa y yo lo que hago generalmente es simplificar la nariz de esta manera hago un planito para la parte de la zona de hueso que va unido de manera directa hasta esta zona digamos donde está el lateral ya de la aleta y aquí arriba bajo también el planito para unirlo para tener este plano de la nariz ¿vale? para tener el lateral de la nariz como habíamos hecho en un principio plano de adelante, plano del lateral pues es esto en esencia pero en la parte del hueso luego la segunda parte en la zona de cartílago hago exactamente lo mismo continúo ese plano lateral que en este caso veis cómo hace ese giro no es recto como habíamos hecho en la primera simplificación sino que tenemos esa información extra de ese plano aquí acaba en punta porque luego el cartílago de abajo hace una forma curiosa que vamos a ver ahora a continuación y luego tengo el plano lateral que va en forma de triángulo más o menos que se une con esta misma zona que en este caso pues no es tan claro pero bueno podríamos unirlo directamente ahí digamos y sería lo mismo ¿vale? luego tenemos la parte de cartílago de adelante que a mí me gusta hacer la división esta es la separación en dos partes porque es algo que con cierta frecuencia se ve en las imágenes que tomamos de referencia en cualquier foto, cualquier persona no es tan difícil ver esa pequeña división entre un lado y otro aquí en la zona de la punta de la nariz y suele ser algo también que puede ser bastante característico según la persona entonces a mí me gusta hacerlo aunque haya ocasiones en las que no lo necesite y entonces pues puedo omitirlo y como ves aquí antes hicimos una línea recta pero en realidad este plano no sería una línea tan recta sino que yo lo adaptaría a la forma de este cartílago de abajo para que pues quede esa forma que es la que le va a dar la forma a la nariz y la que tiene sentido básicamente que es como es, vaya, que es que es así y luego por supuesto ya pues la zona de la aleta ese tercer material que tenemos en nuestra nariz y quedaría una cosa así esta sería digamos la simplificación total de cualquier nariz y de hecho vamos a ponerlo a prueba y por eso he traído por aquí una serie de caras de narices muy diferentes en las cuales podemos ir marcando y te propongo que hagas este ejercicio que vayas marcando lo que sería la estructura de cada una de esas narices y yo lo estaba haciendo y quedaría una cosa así aproximadamente todas y cada una de estas narices las he simplificado de la misma manera tanto si es lateral, de perfil completo, en tres cuartos o de frente esta simplificación nos sirve para entender cualquiera de estos retratos vamos a hacer uno muy rápido para que lo veas en directo que puede ser por ejemplo este que lo vamos a utilizar ahora y nos va a servir perfectamente aquí por ejemplo que haríamos primero ver dónde empieza el hueso de la nariz y dónde acabaría más o menos aquí pues nos lo vamos a inventar más o menos porque el plano llega hasta aquí no sabemos exactamente dónde llega pero bueno nos hacemos una idea aquí bajamos la línea para hacer este plano lateral que iría como así marcamos la zona de cartílago que en este caso además va ligeramente redondeada que iría como hasta aquí y la de cartílago de abajo que sería más o menos esto y para terminar la zona de la aleta de hecho se ve por aquí detrás la otra aleta podríamos marcarla y quedaría una cosa así como digo este ejercicio te propongo que lo hagas de hecho te recomiendo incluso que lo hagas con el resto de la cara y la simplifiques en planos que puedes hacerlo para la zona del entrecejo marcar las cejas si quieres zona de los ojos vale aquí puedes simplificar igual toda esta parte en distintos planos y así hacer que la cara se convierta en un muñequito de planos vale y es un ejercicio súper bueno para dibujar rostros y para dibujar cualquier cosa que como ya hemos ido viendo a lo largo de este plan de un año la simplificación y la transformación simplificada en monigotes 3D o figuras 3D es una de las formas más buenas mejores que existen para aprender a dibujar para entender los objetos y luego poder plasmarlos en forma de dibujo ahora sí vamos a pasar a la acción final que es dibujar narices de todos los tipos porque cada nariz es un mundo hay narices de mil formas y mil colores y realmente vas a ver que yo personalmente cada nariz la dibujo de una manera diferente vamos a utilizar este retrato que tengo por aquí sin nariz que por si cabe alguna duda está calcado vale y vamos a dibujarle diferentes tipos de narices primero vamos a hacerle una nariz más o menos similar a la que ya tiene y vamos a hacerlo con el procedimiento que hemos visto vale marcamos aquí voy a marcar la parte de abajo hasta donde llega voy a marcar más o menos el ancho de la aleta que sé que me va a llegar como por aquí más o menos y voy a empezar a dibujar los planitos este planito que sale bastante el planito del cartílago que va como medio redondeado y después aquí entrarían los cartílagos de abajo y por último esa aleta vale y aquí pues bueno yo dibujaría los planos para tener ahí bien marcada esa forma y la otra aleta de otro lado que se ve un poco por ahí vale podríamos dibujarla o incluso en este caso podríamos omitirlo y no quedaría mal vale esta sería más o menos su nariz a la hora de dibujarla ya de dejarla dibujada más o menos igual que está dibujado el resto del retrato tendríamos que omitir bastantes líneas vale porque por ejemplo esta zona de planos no nos interesa estos pliegues no se ven prácticamente con lo cual tendríamos que omitirlos esta zona de separación de los cartílagos tampoco y al final nos quedaríamos con una simplificación total y absoluta de esto pero que sin duda está bien dibujada está bien encajada y a partir de aquí pues podríamos terminar de dibujar darle mayor grosor a ciertas líneas menor grosor a otras y conseguir un resultado similar al resto del dibujo para el trabajo de línea en este caso habría que marcar un poco más la zona del agujero de la nariz que de hecho cuando trabajásemos con sombreado pues esto sería todo zona oscura vale con cierto degradado y demás pero ahora mismo sería una cosa así podríamos marcar ligeramente esta zona de abajo de la nariz y esta zona de por aquí un poquito más fuerte vale porque nos ayuda a modular esa línea y en este caso queda bien introducir ahí una sombra porque es una zona de mucho pliegue donde se solapan ciertos planos y demás y además generalmente cuando tenemos una luz más o menos natural viene de arriba y abajo se genera sombra con lo cual queda muy bien introducir una línea un poco más oscura en algunas zonas así sobre esto hay un curso entero en Paper Monsters que se llama Domina la luz que lo recomiendo muchísimo si no lo has hecho te va a ayudar muchísimo a dibujar cualquier cosa vale pero sobre todo si dibujas en digital en resumen seguimos con esto vale podríamos marcar más esa línea y por ejemplo esta de aquí del lado no la marcaría mucho porque es una zona redondeada y aunque está bien que la hayamos marcado para separar lo que es la nariz del plano de atrás está bien esto en este caso en este dibujo conviene señalarlo no vamos a acentuarlo muy fuerte porque no es una zona de pliegue no es una oclusión que se llama entonces lo hacemos de manera ligera en comparación con la zona de abajo donde si hay pliegues y demás por ejemplo aquí he dejado esta línea y podría servirme porque me ayuda a indicar esta dirección que tiene la nariz y de manera muy sutil podría dejarla normalmente no dejamos muchas líneas por estas zonas porque salvo que estemos trabajando en un estilo muy recargado de mucho detalle no vamos a introducir mucha línea en zonas planas en zonas redondeadas donde no hay esos pliegues vale en este caso no funciona mal le he metido esta línea aquí en el pómulo para indicar también esa forma tengo ciertos detalles de líneas que me ayudan a indicar esa forma 3D de la cara entonces en este caso me sirve pero siempre esta línea más sutil que esta y esta más sutil que la de la zona de oclusión vale tenéis un vídeo entero dentro de este plan de un año que es sobre cómo trabajar la línea buscadlo no sé dónde está desde hace 3, 4, 5 vídeos no sé cuántos y se habla un poquito de eso importante e interesante bueno pues esta sería una opción vamos a quitar esta nariz y vamos a probar a dibujar cualquier otra hay diferentes tipos de narices vale y podemos tener narices en las que por ejemplo en este caso la punta de la nariz está por debajo de lo que sería el extremo de las aletas podríamos tener por otro lado una nariz muy respingona que las aletas de la nariz estén por abajo y de repente la nariz esté como así de manera natural entonces se ven bastante más este plano de abajo y lo tendremos en cuenta tenemos narices más grandes más pequeñas más finas más para arriba más para abajo podemos dibujar cualquier nariz con este método y por supuesto cada nariz en este caso en concreto la hemos dibujado de una forma pero imagínate que por ejemplo yo quiero dibujar una nariz parecida a esta como tiene esta forma tan característica yo personalmente empezaría a dibujarla de manera diferente empezaría a dibujarla probablemente marcando a lo mejor sí ese plano pero tendría a lo mejor en cuenta esa silueta que hace hasta llegar a la zona de abajo y vería que tiene más o menos una forma así luego aquí calcularía a lo mejor hasta dónde llega el ancho de la nariz vería si tiene más o menos sentido y aquí ya podría a lo mejor ir ajustando parece que este plano de aquí es un poco más ancho arriba que abajo entonces a lo mejor me interesa acentuar eso y hago que este plano sea más ancho por aquí y vaya hacia estrecho más ancho arriba más estrecho abajo va como increchendo hace a lo mejor una cosa así y luego la forma del cartílago este de abajo parece que hace como así no se ve como que entre mucho entonces podría dibujarlo directamente como pues así algo así y luego por ejemplo esta zona de la aleta es bastante grande y podría marcar ya estos planos que bajan bastante en recto la verdad y terminar de dibujar la nariz y quedaría una cosa así en este caso ha quedado un poco pequeña así que pues directamente no me complico mucho la vida la hago un pelín más grande quedaría una cosa así y la ajusto un poquito y simplemente tendría que borrar lo que me sobra y me quedaría más o menos ahí tenemos una nariz similar en este caso no es exactamente igual vale también las proporciones de la cara no son las mismas pero por ejemplo creo que esta zona tendría que estar un poquito más arriba vale porque en la foto toda esta curva queda más o menos a la altura del ojo entonces pues en este caso habría que ajustar ciertas cosas vale de hecho podría hacerlo directamente desde aquí pues sencillamente lo ajustaría y ya está y quedaría más o menos una cosa así vamos a compararla con la anterior vale vemos que una nariz completamente diferente el método es más o menos el mismo o sea la misma simplificación pero en función a lo que me interesa pues o la pose en la que estoy o la perspectiva en la que estoy pues me interesa primero dibujar cierta zona o coger ciertas medidas y demás y luego ya trabajar el resto pues igual que esto podríamos dibujar cualquier otro tipo de nariz y sencillamente sería ir ajustando esas medidas de nuestra simplificación a la nariz correspondiente que estamos dibujando lo importante es que entendáis lo que es la esencia y luego ya simplemente teniendo una referencia o dibujando a tu rollo pues puedes dibujar una nariz que se ajuste más a esa referencia o que se ajuste a lo que te dé la gana os recomiendo encarecidamente que hagáis este ejercicio de hecho a todos los que estén dentro de la lista de mail de Paper Monsters que tendréis el link abajo donde se descarga el planning completo vale en la descripción tendréis el link voy a mandar esta escena esta imagen sin nariz para que podáis dibujarla vosotros y dibujarle las narices que queráis hemos dibujado las narices así en tres cuartos porque es una de las formas más completa de ver la nariz si quieres dibujarla de perfil es bastante sencillo vale porque se omiten muchos planos y es lo mismo y si quieres dibujarla de frente pues es como la tenemos en este señor de aquí que es lo mismo solo que los planos laterales apenas se ven porque quedan en una perspectiva ahí muy extrema y lo que se vería más es ese plano delantero donde se ve la zona de los cartílagos etcétera frontal fácil no tiene más ningún misterio ahora a practicar como siempre estaremos practicando este jueves en Paper Monsters Pro tendrás el link en la descripción y vamos a estar dibujando muchas narices en muchas perspectivas de muchas formas y corrigiéndoos en directo porque estoy seguro de que se va a hacer dura esta clase que las narices tienen su historia así que nada lo dicho como siempre si te ha gustado el vídeo da un buen like si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar aquí en el canal de Paper Monsters chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!